Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal Hugo Valo Autos. El día de hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a estar hablando de los regalos ideales. ¿Qué le puede regalar a un fanático de los autos en esta Navidad? Porque pues como ya lo vieron, estamos a punto de llegar a la Navidad y a lo mejor ustedes dirán, Hugo, ¿estás demente? ¿Qué atrasado estás? Ya faltan cuatro días para Navidad. Pero no es así, amigos. Estos regalos que les voy a dar, este top, esta lista, también aplican por si es su cumpleaños, por si eres una novia y pues quieres darle un regalo de aniversario a tu novio fanático de los autos, cualquier ocasión. No es como específico de la Navidad, así es que les van a gustar mucho estas ideas y no solo si le quieres regalar a alguien, tú también te puedes autorregalar, ¿no? Algunas ideas de accesorios o cosas que puedes comprarle a tu carro para que se vea diferente o para que lo disfrutes un poquito más. Vamos a comenzar con esta lista, amigos. Vamos con el primero, el más fácil y rápido. Puedes comprarle a esa persona un kit de limpieza para su auto. Así es, puedes encontrar un kit ya hecho o bien hacérselo tú mismo o misma consiguiendo los productos por tu propia cuenta. Pueden ser de distinta marca, de la misma marca, el que te parezca mejor según precio o el que, si tienes un buen presupuesto, sea de mejor calidad. Lo importante es que el kit lleve lo más básico, que sería obviamente un shampoo, una cera, algún producto para limpiar las llantas, que normalmente en México le llamamos almorol. Y algo muy importante, yo sí te voy a recomendar esto porque mucha gente, incluso nosotros mismos, como fanáticos de los autos, pues lo dejamos un poquito olvidado. No se te olvide comprar un producto para lavar interiores del auto, ya sea para plásticos o si su coche es de asientos de piel, hay productos específicos para ello. Y no hay nada mejor que tener limpios los asientos, el tablero, las puertas por la parte interior del coche, que son pues partes muy difíciles de tener limpias, de mantener 100% brillantes. Así es que no hay nada mejor que tener un producto específico y qué mejor que te lo regalen, porque como les digo, muchas veces nosotros hacemos desidia o nos duele un poco el codo, así es que pues dejamos morir un poquito los interiores del auto y ustedes saben que da muy mal aspecto tener un auto sucio o abandonado. ¿Dónde recomiendo yo comprar esto? No importa, autos son tiendas físicas e internet. E incluso en los supermercados, yo en lo personal he encontrado productos buenísimos. Yo creo que donde quiera que vayas, va a haber productos de limpieza para auto, así es que no vas a batallar nada. Hay desde muy baratos, que no significa que sean malos, hasta muy caros, que no significa que sean lo mejor del mundo. Entonces, chécale bien por ahí. En cuanto a marcas, yo te recomiendo estas que están apareciendo aquí, que son las más populares. Detail Mafia sí ya tiene su kit prearmado, la verdad es que es muy bueno. Entonces, ahora sí que es cuestión de que le busques lo que más ajuste a tu bolsillo y a lo que estás buscando. Si tienes un poquito más de presupuesto, y claro, depende de tu persona a la que le vayas a regalar, porque hay muchos que no tienen tiempo o no les gusta lavar su propio coche, pues bueno, puedes regalarle un auto detallado. Los coches van perdiendo poco a poco su brillo en cuanto a pintura exterior. Poco a poco se van viendo más opacos, más tristes, se le notan más los rayones, y pues se van viendo como coches viejos, aunque no lo sean. Es súper difícil mantener la pintura de tu auto en buen estado. Es por eso que cada cierto tiempo también se necesita mantenimiento de esto. Eso es el auto detallado. El detailing o detallado de coches tiene por objetivo recuperar la estética de las superficies del vehículo y devolverle su aspecto de cero kilómetros. Busca en tu ciudad algún taller que se dedique a esto. Por lo general se deben de tardar unas cuantas horas, te lo deben de entregar el mismo día, y vale mucho la pena, créanme, para que se disminuya eso que les digo, los rayones, para que brille más el coche, y bueno, va a aparecer otro. Así es que te recomiendo mucho este regalito. Ahí la desventaja es que tú te tienes que llevar el coche. Si querías que fuera una sorpresa, ya no va a ser tan sorpresa. O puedes conseguir un cupón que diga válido por un detallado a tu auto. Yo invito, no sé, cualquier cosa. Esto pues ya depende del lugar, pero en promedio cuesta $1,200 pesos, y pues ya usan productos de una excelente calidad, y te dejan algunos químicos para proteger la pintura de tu auto y que dure. No solo como los lavados, no es como cuando lo vas a lavar y ya. Cuando lo vas a lavar, pues a los cinco días ya está igual de puerco. Cuando le vas a llevar a un auto detallado, pues como les digo, les ponen productos especiales para cuidar la pintura, cuidar el brillo, y bueno, una infinidad de cosas que ahí no hay nada mejor que los profesionales para venderte su servicio. Así es que elige el mejor y el más conveniente. Vamos con lo siguiente, y pues bueno, esto yo se los recomiendo mucho porque somos como niños, los fanáticos de los autos, admiramos mucho la belleza y los detalles de cada automóvil. Una cosa que puedes regalar son Hot Wheels. Así es, amigos. Bueno, me imagino que si tú eres una mujer dirás, ¡Ay, qué tonto! Pero yo todas las veces que voy a comprar Hot Wheels para mi colección, los únicos que estamos ahí en esa sección del supermercado somos hombres adultos. Entonces puedes regalarle un paquete de Hot Wheels de este tipo, pero que tenga coches chidos, nada de que... De este tipo. ¿Para qué o qué? También puedes buscar coches de colección como lo son este Eclipse de Fast & Furious. Son más caros, pero valen muchísimo más sentimentalmente y económicamente. Por si en algún futuro lo quieres revender, tendrá un mejor precio. O también, por ejemplo, a mí hace poquito me regalaron este Ford Mustang. Como pueden ver, no es un Hot Wheels más grande. Y en precio no está tan elevado y a mí me fascina. Pero súper importante. Si tú ves que esa persona tiene un coche que le fascina o su propio coche le encanta, digamos que tiene, por ejemplo, no sé, un Mazda 3 o un Volkswagen Golf, cómprale ese coche en escala y verás cómo se vuelve loca esa persona. Le va a encantar ese detalle, tenerlo en miniatura y en persona va a ser un detalle que nunca, nunca va a querer vender. Te lo aseguro y le va a encantar. El siguiente regalo es una dashcam. Y esto puede ser por seguridad. Como lo pueden ver aquí, lo pegas en el vidrio de tu auto. Vamos a ver, por ejemplo, esta. Yo estoy en Amazon.com.mx. Y nos sirve para grabar todo nuestro viaje. Esta, por ejemplo, que estamos viendo aquí, es de un rango de precio un poquito mayor, 1459. Y por lo que veo, tiene monitor de aparcamiento, sensor de movimiento. Por si alguien intenta robar tu auto o hace alguna travesura, lo tengas ahí grabado. Graba en Full HD 1080p. Monitorea las 24 horas. Y se conecta con tu teléfono. Un montón de funciones que tiene esta cámara. Claro que hay de distintos tipos y precios. Ya hay unas más elevadas que incluyen muchas más funciones. Y también tenemos las básicas, como esta de 547 pesos. Esto nos sirve también para grabar lo que viene siendo nuestro viaje. Por si hay algún choque, comprobar que no fuimos nosotros los culpables. O si pasa algo extraordinario, capturarlo en video. Sin duda es un accesorio bastante divertido, útil y bonito. Sin duda también llama mucho la atención cuando lo recibes. Así es que muy recomendable este regalo. El siguiente regalo que yo les recomiendo son las luces LED. Pueden ser para el faro principal o para los cuartos. Fíjate nada más cómo cambia un coche. Que normalmente en la agencia te lo venden con focos halógeno. Los halógenos son los focos amarillos que pueden ver aquí. ¿Qué luce mejor? ¿Con focos halógenos o con focos LED? El LED es luz blanca. Alumbra mucho mejor y pues en estética luce rompemadres. No son muy caros, la verdad es que hay de todo tipo de precios y de calidades. Puedes encontrar en todo tipo de refaccionarias. O por ejemplo, hay que aclarar por si no sabes. La mayoría de los coches usan tipo de focos diferentes. Tienes que saber la medida para elegir el correcto. Te pueden salir unos como por ejemplo estos que yo compré hace unos meses. Están muy chidos porque con un control remoto le puedes cambiar el color. Y así tienes infinidad de opciones, variedad y nunca se va a aburrir esa persona. Entonces eso es un regalo que recomiendo mucho. A mí me gustó mucho tener esa modificación en mi coche. Es muy barato y no necesitas que un profesional te los ponga. Yo mismo que soy muy bruto en la mecánica, pude cambiar esos foquitos. Así es que está muy recomendable ese regalo. Ya sea de la luz blanca que es la que a todo mundo nos gusta. O la de colores para farolear. Solamente no compres por favor unos de Walmart como estos que cuestan 40 pesos. Porque en 2, 3, 4 días se queman y ya no sirven. Y pues tu regalo será basura. El siguiente regalo son tiras LED. Estas tiras LED yo también se las llegué a poner a mi coche. Y la verdad es que todo el mundo me decía que les encantaban. Yo extraño mucho esa modificación. Se ve muy chido. Y por ejemplo aquí en mi ciudad de Aguascalientes casi nadie tiene esa modificación. Venden de varios colores. Yo la verdad es que lo compré en AliExpress. Y para mí es la forma mucho más barata de comprarlo. Pero obviamente pues si tú estás viendo esto es porque quizás ya te urge comprar el regalo. Ya estás a pocos días. Entonces lo mejor será comprarlos por mercado libre. Son un poquito más caros pero te van a llegar en máximo 2 días. La desventaja de esto es que pues por lo general un profesional te los tiene que instalar. Pero bueno es un muy buen regalo. Y luce muy chido. Tampoco es súper caro para nada. Y bueno si a esa persona le gusta modificar su coche creo que le encantará esta modificación. Hay de distintos colores como lo son LED blanca que es la que más te recomiendo. Porque como digo a todo mundo le gusta. Azul hielo que es la que yo tenía. Hay naranja y de todo un poco. Lo que más me gusta es que cuando pones la direccional vean qué bonito se ve. Entonces muy recomendado. Aspiradoras para auto. Bueno este producto también es algo que nos duele mucho el codo comprar a veces. Pero tú sabes que la alfombra del coche incluso el sillón del coche se llenan de muchas migajas, comida, basura y de cosas que son difíciles de sacar. Si tú le regalas a esa persona una aspiradora para auto te lo va a agradecer mucho. No es tan emocionante pero te aseguro que es mejor darle a alguien algo productivo. Algo que sí le sirva durante mucho tiempo que algo emocionante que pues no le puede sacar tanto provecho. Así es que muy recomendable. Hay aspiradoras súper baratas y un poquito más caras. En esta ocasión sí te recomiendo comprarlo por internet. Más específicamente en Mercado Libre y en Amazon. En Amazon pues son de un poquito más precio pero sí de mucha más calidad. Entonces súper recomendable. Porque bueno a veces en los supermercados o en las tiendas grandes les inflan mucho el precio porque son eléctricos. Son cosas eléctricas y ahí sí pueden sacar buen provecho. Pero como les digo no significa que sean la mejor opción. Aspiradora para auto. Ok si tienes mucho presupuesto puedes comprarle a esa persona unos rines. Está de más comentártelo pero pues por toda la ciudad hay tiendas como esta en la que venden todo tipo de rines. Y pues está más chido porque te los llevas de inmediato. Y tú puedes escogerlos y verlos bien a detalle. Cuáles te gustan cuáles no. Más o menos si sabes los gustos de esa persona pues te das una idea de si le gustarán o no. Pero si quieres economizar la verdad es que te recomiendo mucho buscar en internet. Yo he encontrado unos súper súper chidos en internet y están más baratos. Hay buena variedad. Solamente hay que saber la medida de la llanta. Y asegúrate por ejemplo en Mercado Libre puedes hacer preguntas. Ahí contáctate con el vendedor y que te dé la mejor información sobre si le quedarán a las llantas de coche de esa persona o no. Pero por lo general poniendo un poquito de atención y empeño pues puedes comprarle unos buenos rines a un buen precio a esa persona. Esto se relaciona con el punto anterior. Si por ejemplo la persona a la que le quieres regalar algo relacionado con los autos tiene sus llantas acabadas. No lo dudes más cómprale una llanta. Pon atención en las llantas. Si tú no sabes mucho de autos pon atención en las llantas de tu persona a regalar. Si están muy lisas como las que estás viendo en la imagen. Si tienen un tumor enorme como las que estás viendo ahora urge urge que cambie llantas. Y muchos hacemos desidia y decimos nada todavía aguantan ¿no? Todavía aguantan. Pero no amigos más vale tener seguridad. Recuerden que las llantas son muy importantes que tengan todavía agarre para que no te vayas a estampar con la casa de alguien. Porque sí ha pasado amigos las camionetas aquí en Aguascalientes se estampan con las casas. ¿Qué pedo? Hay que tener buenas llantas también. Entonces pues bueno hay de todo tipo. Ahorita hay mucha competitividad en el mercado de las llantas. Hay desde llantas chinas hasta llantas de supermercado por mi parte. Tengo un primo que siempre ha comprado llantas de supermercado y me dice que le salen excelentemente. Y pues no son un precio tan malo. Por ejemplo tenemos llantas en Coppel que pues si no quieres gastar mucho así de fregadazo. Pues te las puedes sacar a meses y pagas bien poquito al mes y con eso ya tienes tu llanta nueva. Y qué mejor que estar seguro. Obviamente si tú eres un rifado o tienes buen presupuesto pues si una vez le compras el juego de las cuatro llantas. Qué mejor. Pero si le puedes ayudar con una llanta créeme que es mucha ayuda. Mi amigazo llantas Benítez tiene un canal específico de ese tipo de temas. Por favor ve y chécalo. Ahí te puedes informar pues ahora sí que de comparación de llantas. Un poquito de rines y ahí puedes aprender un poquito más. También pregúntale a él lo que necesites. Y bueno llantas y rines un excelente regalo. Ahora amigos hay otra opción y es bastante buena. Y serían pues los tapones o tapas o polveras como le llamen en tu ciudad. Y pues prácticamente parecen rines. Estos cuestan menos de mil pesos o cincuenta dólares. Y la verdad es que le dan un estilo diferente y muy bueno a tu auto. Yo les recomiendo muchísimo nuevamente en AutoZone. Ya parece publicidad. Pero en AutoZone hay muchísimos de esto de distintos tamaños de llanta para distintos coches. La verdad es que les recomiendo mucho ir atrás de la caja donde cobran. Están todos. Así es que vayan y dense una vuelta para ver qué pueden conseguir. En caso de que no tengan para unos rines. Vamos con un accesorio un poquito más sencillito. Fácil de encontrar y un poco más barato. Un portacelulares. A lo mejor muchos dirán no eso es de Uber, eso es de taxista. Pero no amigos no hay nada mejor y más seguro que tener tu celular en un punto fijo. Y no estar volteando hacia abajo o no estarte distrayendo. Sobre todo si vas a estar usando el GPS o cambiando de canción. Así es que un portacelulares la opción más barata y fácil de tener comodidad mientras manejas para usar tu celular. Yo sé que no se debe usar el celular mientras manejas pero vuelvo a lo mismo. Más que nada por el GPS o para cambiar una cancioncita rápidamente pues qué mejor. Sobre todo porque hay autos muy pequeños y con pocos compartimientos. Entonces es muy difícil estar moviéndole a tu celular. Y pues bueno, buena opción. Si el auto de la persona a la que le vas a regalar es viejo. Créeme que te va a agradecer muchísimo un dispositivo de estos. Hay en cassette, yo en lo personal tenía en mi Chevy un cassette que se conectaba a los audífonos y ya podía escuchar música. Sí, hay gente que pues no tiene el presupuesto como para comprar estéreos o pues quiere mantener originalito el coche. Así es que bueno, esta opción sin modificar nada solo metes el cassette y ya vas a poder escuchar música de tu celular, iPod o reproductor que tengas. Entonces es bastante bueno, a mí me gustaba. O también hay de estos dispositivos más modernos que pues bueno, ya funcionan un poquito más complejo. Pero sirven para lo mismo, poder escuchar música de tu teléfono en tu coche viejo sin comprar estéreo. Y obviamente si esa persona no tiene estéreo, pues qué esperas, la tienes facilísima, cómprale un estéreo, hay de todo tipo. En el siguiente punto tenemos fundas para los asientos de tu auto. Sobre todo si esa persona tiene niños chiquitos o una esposa que come dentro del coche y le encanta ensuciar todo, pues bueno, cómprale esto. Es muy útil, te recomiendo que lo hagas de un color discreto, ya sea negro o quizás gris, pero de preferencia negro porque pues quizás le compres, hay gente que le gusta el color cremita, hay gente que le gustan rojos, pero hay otra gente que eso se le hace horrible. Entonces lo mejor, vete a la segura, cómprale uno color negro, hay algunos cubre asientos que tienen hasta pues para dar como masajito con soportes lumbares, hay de todo un poco. Entonces eso es un muy buen regalo, sobre todo si esa persona sale a carretera, pues qué mejor, porque ya saben, los coches baratos luego son muy incómodos, lo digo por experiencia. Entonces esa es una muy buena opción, no son muy caros y hay veces que viene el kit completo, asientos delanteros y asientos de atrás por un muy buen precio. Busca las promociones y en este caso también te recomiendo mucho internet porque tiene los mejores precios y por lo general son medidas universales. Así es que está bastante bueno, pero no está nada mal buscarlos en AutoZone y en Walmart. Relacionado con esto también te recomiendo fundas para cubrir el coche del sol. Si por ejemplo la persona a la que le vas a regalar tiene una cochera sin techo o deja su coche mucho en la calle, que pues no recomiendo mucho eso porque luego se van a robar la funda, pues aquí está una funda para cubrir lo del sol, del polvo, de la tierra o también hay gente que pues no usa su coche, nada más lo usa una vez al mes porque a lo mejor es un 8 cilindros, un 10 cilindros, lo que sea. Pues bueno, cómprale una funda para el sol, para el polvo, para los rayones, esto es buenísimo. Son un poquito elevadas de precio a mi gusto, están a partir de 800 pesos y también depende del tamaño del coche, pero te lo va a agradecer mucho y lo va a usar por mucho tiempo. Entonces como les digo no hay nada mejor que regalar algo productivo, algo que sí sirva en el día con día por mucho tiempo. Ok, vamos con un poquito más de económico, un poquito más diferente y fácil incluso. Y es que cuando los hombres somos fanáticos de los autos nos volvemos amantes de las marcas. Aquí puedes aprovechar tú y regalarle a esa persona playeras de autos, alguna gorrita de una marca que le guste, por ejemplo pon mucha atención, por ejemplo si tú eres una novia, por lo general los hombres vamos en el coche y decimos mira, no sé, mira un Cupra, está bien perrón, pon atención a esos detalles y si te dice mucho Cupra, 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 cómprale una gorra de Cupra, si le gusta mucho Mustang, cómprale algo de Mustang, gorras, llaveros, ahora sí que ahí sí es muy fácil, hay infinidad de cosas y pues bueno, por lo general lo que más nos gusta son playeras y gorras de autos, de marcas en particular, aunque no tengamos ese coche nos va a encantar llevar la marca de algún coche que nos guste. Fundas, fundas para su celular o computadora, miren en este caso, obviamente yo no tengo un GTI, pero tengo mi fundita de GTI, entonces de los coches que hayas escuchado que le guste a esa persona, regálaselos. En ese caso, internet es el rey de esto, yo en lo personal, en la calle, en la ciudad, casi no veo playeras o gorras o accesorios de autos, así es que yo te recomiendo 100% buscarlo en internet, aparte de que los precios son mucho mejores, pero igual hay gorras muy buenas en AutoZone que yo haya visto y es lo que más recuerdo por el momento. El siguiente punto es algo mucho más específico, sería un kit de afinación para su vehículo. En esto te pueden ayudar las agencias o AutoZone. Si quieres la mejor calidad, tienes que ir a la agencia. Ojo, solamente recomiendo comprar en la agencia el kit de afinación si el coche de esa persona tiene alrededor de 4 años de antigüedad. Si es más viejo, no recomiendo comprar el kit o las refacciones en la agencia. Lo más importante que debes comprar es aceite, filtro de aceite, igual y un anticongelante podría estar bien, pero es opcional, bujías y un filtro de aire. Con esas cosas que le regales tú ya le ahorraste un dineral, le das la mejor calidad y bueno, ya está listo nada más para reemplazarlos con los viejos. Y bueno, hay mucha gente que pues tiene otras prioridades, tiene que hacer otros gastos y hacerle la afinación a su vehículo. Es algo que postergan mucho. Ayúdale, ayúdale con esto, cómprale un kit de afinación básico para su auto. No necesariamente tiene que ser en la agencia porque sí, yo sé que es más caro. Puedes comprarlo por fuera y te va a salir mucho más barato. Hay kits desde $1,200 pesos hasta máximo, yo creo que unos $2,400 pesos te sale el kit. Depende de las cosas que le pongas, puedes comprar más y menos, pero como les digo, esa lista es lo más básico, lo que yo diría que es más importante en una afinación. Por ahí puedes ayudarle bastante a esa persona. Si tienes algo alto el presupuesto y esa persona es fanática de modificar autos, de la potencia, de los coches ruidosos, el filtro de alto flujo es la mejor opción. Este es uno de los mejores regalos que me han dado y eso que solo fue el filtro de aire. A este filtro de aire le tienes que comprar una tubería, un intake, para que funcione perfectamente. Si tú compras solamente el filtro sin el tubo, cambiará el sonido de tu auto a uno mucho más deportivo, pero solamente gastará más gasolina sin ser más veloz. Tengo un video que les aparecerá por acá, en el cual explico para qué sirve la diferencia, etc. Pero básicamente es para que tu coche suene mucho más chido y corra más recio. Entonces la verdad es que es un muy buen regalo. Por ejemplo, tienes que buscar el kit. Hay kits ya hechos específicamente para su auto. Aquí están viendo uno de Volkswagen Gold que sale bastante barato. Entonces pues es una muy buena opción. No es difícil de instalar. A veces, dependiendo del coche, lo puede instalar uno en casa. Pero si no, no creo que te cobre caro un mecánico. Esa es una muy buena opción. No es tan caro. Está divertido y pues es algo diferente que puede emocionar a mucha gente. La mejor opción es, pues yo diría que incluso internet para que consigas uno específico para cada tipo de auto. Porque pues a lo mejor si no es un deportivo, es un poquito más difícil de que sea compatible la pieza por medidas y por el posicionamiento del motor. Así es que yo te recomendaría internet buscando específicamente para el auto. Pero pues también lo puedes encontrar en cualquier refaccionaria y en AutoZone. Algo muy barato y sencillo, pero muy bonito. A mí me gustaba mucho tenerlo. Es una funda para el cinturón de seguridad. Yo tenía un coche viejo en el cual me calaba bastante el cinturón de seguridad aquí al voltear. Así a la ventanilla. Así es que decidí comprarle una funda por internet. Y santo remedio cuando se la puse. Súper comodísimo, súper disfrutable. Y me gustaba mucho la estética. Así es que puedes comprarle una fundita. No salen muy caras. Vuelvo a lo mismo. Cómpraselo de la marca, del coche que es o del que le guste. Y ese sería un buen regalo. Muy recomendado buscarlo en internet. Ya que, como les digo, es muy difícil encontrar cosas específicas de alguna marca. Así es que la mejor opción. Yo lo encontré en AliExpress. Me salió como en 40, 60 pesos. No, 70 pesos ya con envío. Obviamente se tardó unos dos meses. Pero, pues yo creo que en Mercado Libre o en alguna otra página lo encuentras sin problema. Vamos con el último punto ya para acabar porque ya me cansé de la garganta. Una punta de escape. Si ves que la punta de escape está muy fea o ya necesita un cambio. Cómprale una, una perrona. La verdad no están muy caras. Yo creo que es una chida de buena calidad en 600 pesos si la encuentras. 30 dolaritos. Y eso cambia mucho la estética del auto. Si te la quieres rifar un poquito más y, como te digo, a esa persona le gustan los coches ruidosos, puedes comprar un silenciador deportivo. Está chido porque incluye el silenciador, lo cual modifica el sonido de ese auto para que suene más chido, sin ser totalmente ruidoso. Y cambia la punta, ya ven, incluida. Ya nada más es llevarla con el moflero a que la solde al coche y ya está. Ya tiene su nueva punta y su nuevo escape, su nuevo sonido, todo nuevo. Muy recomendable, también tengo un video por aquí de una aventura en la cual fuimos a comprar uno de esos para que se den una idea de todos los que hay, cómo se compran, cómo se ponen. Ahí está el video, vayan y valenlo, está muy chido. Y bueno, amigas y amigas, espero haberles ayudado bastante con muchas ideas, ya sea para ustedes mismos o para otras personas. Fanáticos de los autos, por favor, confirmen acá abajo en los comentarios si les gustaría que les compraran un regalo de estos, si tengo razón. O bien, denos por favor más ideas. ¿Qué podemos regalarle a un fanático de los autos esta Navidad? O bien, en su cumpleaños, en alguna fecha importante o simplemente porque lo queremos mucho. Amigos, yo les deseo una muy feliz Navidad, que se la pasen muy bonito. Los quiero, gracias por apoyarme. Y pues bueno, nos estamos viendo. Denle like, comenten, compartan, suscríbanse. Por favor, compártelo este video a alguien que lo necesite. O bien, a esa persona y dile, oye, ¿te gusta alguno de estos regalos? Dímelo para comprártelo. Apoyen amigos, nos vemos en el próximo video. Buenas noches, bye. Buenas noches, bye.